Todo está listo para el arranque del calendario 2024 de Juegos Deportivos Estudiantiles. Un primer semestre con mucha actividad en las distintas categorías. La primera disciplina en ver acción será el tenis de mesa. 15 días de iniciar con el programa Juegos Deportivos Estudiantiles 2024. Iniciamos este año diferente a lo que hemos hecho en años anteriores. Siempre se inicia con competencia de campo de traviesa este año. Vamos a iniciar con lo que es tenis de mesa, tanto escolar como colegial. Y seguido de eso luego viene la eliminatoria de voleibol masculina. La actividad viene cargada en los primeros meses de 2024. Tenemos este año aproximadamente 44 eventos programados, pero que por subdivisiones en algunos momentos de eliminatoria llegamos casi a 60 eventos. Este primer semestre, como ha sido la constante, bueno, estos dos últimos años atrás, bueno, estos años atrás, viene cargado, un poco carreriado diríamos nosotros, pero bueno, esto es porque son eventos en su mayoría en categoría D y B escolar que tienen finales nacionales. Entonces hay que hacer tanto la eliminatoria circuital, la eliminatoria regional, la eliminatoria interregional para llegar a una final nacional. Y anexo a esto, también son deportes que en su mayoría van a tener Juegos Deportivos Centroamericanos Estudiantiles. Entonces por eso es que este primer semestre se carga un poco y hay que sacar las eliminatorias un poco más rápido. En la regional del MEP en Pérez Celedón, el número de participantes viene aumentando en los últimos años. Estamos listos, ya el calendario está listo, ya está la programación. Y esperamos de que este año, igual que el año anterior, sea un éxito. Hemos venido en un proceso en el 2022, creo que por ahí se ha participado, una participación de prácticamente 12.000 estudiantes. Este año que recién finaliza, el 2023, tuvimos la participación de 22.000 estudiantes en el programa, solo a nivel regional, ¿verdad? Son datos únicamente a nivel regional y esperamos de que este año nos mantengamos o que por lo menos podamos llegar inclusive a más instituciones que el año pasado tal vez por algunas razones no pudieron participar. Las instalaciones de la Escuela BMS en Daniel Flores será el escenario para el arranque de los Juegos Deportivos Estudiantiles 2024 el próximo 20 de marzo.